Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo un vídeo muy especial, el análisis de Spider- Miles Morales, el nuevo videojuego de Insomniac para PlayStation 5 y PlayStation 4 que ya hemos podido jugar en Vandal y del que os traemos el análisis en el día de hoy, cortesía de Jorge Cano, que es el compañero que ha podido jugar al juego y en la locución estoy yo, Sol González, así que no me entretengo más y paso a comentaros lo que nos ha parecido este Spider- Miles Morales. Vamos a ello. Este Miles Morales es un spin-off del juego de 2018 que aprovecha su escenario y la gran mayoría de sus mecánicas jugables para contarnos una nueva historia, esta vez protagonizada por Miles Morales, valga la redundancia, un segundo Spider-Man que cuenta con sus propios poderes, habilidades y una personalidad y entornos sociales diferentes. La historia arranca justo donde lo dejó el primer juego, con dos Spider-Man en la ciudad, Peter Parker y Miles Morales. El primero es el veterano, que ya lleva varios años ejerciendo como superhéroe, mientras el segundo es un novato, que todavía está aprendiendo a ejercer estas labores de tanta responsabilidad. Tras un espectacular arranque en el que ambos forman equipo para enfrentarse a Rino, Peter Parker decide cogerse unas vacaciones por Europa, dejando solo a Miles Morales como el protector de Nueva York en Navidad. Una premisa muy sencilla pero que funciona genial, y que sirve para conocer en profundidad a este personaje y a su entorno social, así como su pasado. Como no podía ser de otra manera, las cosas se irán complicando poco a poco y se acabará enfrentando a una gran amenaza, mientras madura en el proceso y se convierte con todo derecho en un auténtico Spider-Man. La historia, en líneas generales, no nos ha parecido ninguna maravilla. Se nota que no es muy importante para la saga y no planta grandes semillas de cara al futuro, cumpliendo la función de relato de orígenes de Miles Morales. Pero hay que reconocer que en el mismo tono que el primer Spider-Man, tenemos un juego bastante bien escrito, con unos personajes veraces con los que es fácil empatizar, y se disfruta con agrado de su narrativa, mostrando una cara diferente de Nueva York, la de Harlan y su lado más multicultural. Si en lo narrativo no sorprende, aunque cumple sobradamente, en lo jugable ocurre tres cuartos de lo mismo. Recicla el fantástico sistema de desplazamiento por la ciudad y el divertidísimo y espectacular sistema de combate del primero, al que se le añaden algunas acciones y poderes nuevos. Así tenemos diferentes tipos de ataques bioeléctricos llamados habilidades de veneno, con los que dejamos fritos a los enemigos y realizamos contundentes combos, y un nuevo poder muy útil que nos permite hacernos invisibles, y así poder limpiar los escenarios de enemigos sin que nos vean, lo que consigue potenciar el sigilo y que sea un poquito más interesante en esta entrega. También hay nuevos artilugios, como el holodrón, que despliega unos hologramas que luchan a nuestro lado, las minas remotas, que electrocutan a los enemigos, o un pozo de gravedad que atrae a los rivales y los derriba. Por lo demás, no hay mayores novedades, ni en la manera de jugar ni en el propio diseño de situaciones, con misiones de la historia, las más espectaculares, que intentan ser relativamente variadas con narrativa, combates, persecuciones, algunos momentos de sigilo e incluso puzzles muy sencillos, teniendo también diferentes tipos de actividades y misiones secundarias, así como ineludibles coleccionables y la posibilidad de ir desbloqueando diferentes trajes. En definitiva, Miles Morales es exactamente lo que parecía, un juego expansión que recicla todo lo bueno de lo original para que vivamos nuevas aventuras, en una experiencia que como decíamos al principio, es más contenida pero igual de divertida y espectacular, y que te bebes sin darte cuenta de lo entretenido y bien realizado que está. Spider-Man Miles Morales llega con la responsabilidad de ser uno de los juegos de lanzamiento de PlayStation 5, aunque también se lance en PlayStation 4. Y en esta tarea en concreto queremos que cumpla medias. Vamos por partes. Visualmente se ve genial, como ya lo decíamos en el título de 2018, siendo especialmente brillante en lo bien que se integran los scripts y cinemáticas en la acción y en las maravillosas animaciones del personaje, que no te cansas de ver, ya sea combatiendo o desplazándote por la ciudad. Podemos elegir entre un modo fidelidad, a 4K y 30fps, con ray tracing, iluminación mejorada y efectos adicionales, y también por un modo rendimiento a 60fps sin el trazado de rayos, con menos efectos gráficos y 4K. Estas dos opciones gráficas parece que se van a convertir casi en una norma, al menos en los primeros grandes juegos exclusivos de PlayStation 5. Y nos parece genial que den esta opción a los jugadores, ya que sabemos que esto es algo muy personal. Hay jugadores que prefieren la mayor calidad gráfica posible y no les importa jugar a 30fps, estos que prefieren la fluidez de los 60fps ante todo, como ocurre en el caso del que os está hablando ahora mismo. Partiendo de la base de que no deja de ser un juego de PlayStation 4 mejorado que no supone un gran salto visual, sí que nos parece una auténtica mejora de la experiencia poder disfrutar a 60fps de esos vertiginosos y estilísticos desplazamientos por la ciudad, así como los espectaculares movimientos que realizamos en los combates, que son una gozada contemplar esta velocidad de fotogramas. Pero en esto nadie tiene la razón, es algo muy personal y bienvenida sea la posibilidad de elección. Pasando ahora a hablar del uso del DualSense en este juego, tras jugar a Astro's Playroom, el título que viene instalado con la consola y que nos ha dejado simplemente con la boca abierta del uso que hace de la respuesta háptica y de los gatillos adaptativos, esperábamos algo ligeramente parecido en Biles Morales, y nos ha decepcionado que no sea así, e incluso nos ha metido el miedo en el cuerpo. Porque si un juego de PlayStation Studios como este no hace uso destacado de la respuesta háptica, ¿qué va a ocurrir con el resto de Third Parties? Esperemos que solo haya sido algo debido a las prisas del lanzamiento o al hecho de que aparezca también en PlayStation 4, pero nos ha parecido algo bastante decepcionante el uso que hace del mando, porque tampoco los gatillos adaptativos salen bien parados y cambian de resistencia dinámicamente cuando nos desplazamos por el aire, pero la verdad es que nos parece un uso bastante discreto y que no aporta demasiado al juego. Donde sí que de momento no decepcionan los juegos de PlayStation 5 es en el uso del almacenamiento SSD, que es simplemente alucinante. Esto ofrece una de las mayores mejoras de la experiencia de usuario que recordamos en cualquier cambio de generación, y tenemos también curiosidad por si se les ocurre hacer algo con esto en el propio diseño de los juegos. Para ir cerrando este videoanálisis, Marvel Spiderman Miles Morales es un gran juego de acción que mantiene todo lo bueno que tanto nos gustó del título de 2018 para contarnos una nueva historia, la del segundo Spiderman, el encantador Miles Morales. Es continuista, sí, y no aporta grandes novedades. Es en definitiva una aventura menos ambiciosa, pero es igual de divertido y disfrutable. Solo las expectativas como título de lanzamiento y el mensaje que ha mandado con su precio es lo que juega en su contra, ya que estamos ante una buena entrega puente hasta que llegue la auténtica secuela. Esto es todo amigos de Vandal, recordad, si os ha gustado este video, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. . . . . . . Gracias por ver el video.